Agapito Reyes, un vecino del asentamiento humano 11 de febrero, se ha pronunciado públicamente acerca del comportamiento inapropiado del personal de Serenazgo, que frecuentemente patrulla las calles de su sector. Reyes menciona que se utiliza ocasionalmente un tramo de la vía pública para realizar reparaciones de llantas, una actividad que según él, no obstaculiza completamente la calle. Yo acá estoy haciendo esta denuncia, ¿por qué motivo? Porque los señores desde el momento que yo he entrado a trabajar acá, ellos vienen habiendo que ellos tienen su derecha que salgan por allá y entren por allá, pero sin embargo ellos vienen, viene un carro, al toque no me vienen a molestarme acá, que por qué tapo acá la calle, que por qué hago la calle y no tapo, ¿por qué? Hay dos, hay un señor que viene al toque nomás, pero yo quisiera saber, yo quisiera saber quién lo llama, quién es esa persona que lo llama, porque esta es una persona que lo llama y vienen a molestarme a mí. ¿Cómo señor? Mire, acá esto es libre, yo dejo libre para que pasen los carros, pero ese día que han venido ellos a molestarme, un señor vino, ha venido con el carro mal y ha llevado a una persona mayor, hay un niño, ha llevado mal. Y el carro me dijo, señor, cámbiamelo rapidito la llanta, yo lo iba, lo estaba cambiando, ni 20 minutos ni moro, se fue, pero sin embargo yo le hablé al señor, me dijo, no, que usted viene a, todos los días que yo vengo, está lleno, lleno, lleno acá. ¿De dónde voy a estar yo con el carro lleno acá, si no hay ni trabajo ni para comer? Por parte de Serenazgo que viene a usted a perturbarle, a decirle que, que como está poniendo obstáculos en esta calle. Sí, así es, entonces, y ahí se bajó un policía, hay un policía también que ese policía viene y ese policía me desafució, me dijo, yo te voy a faltar el respeto, yo, yo es cierto, yo me remío a él, le dije, fáltame el respeto, fáltame el respeto, lo dije, yo me remío a él, fáltame el respeto, lo dije. Le dije, acá estoy, yo no me voy a correr, yo no me voy a correr, acá estoy, sácame, fáltame el respeto, lo dije. Y ese policía ya son dos veces que me está insultando, me da, haciendo un... ¿Tiene el apellido de este efectivo policial o del mismo Serenazgo, los conoce? Yo no lo tomé, no lo tomé el nombre del policía, pero sí, ese policía viene siempre para acá, es un flaco alto, viene para acá con el señor ese del Serenazgo. Los dos vienen a molestarme. Dígame, señor Agapito, solamente a usted vienen, lo dicen esas cosas porque usted hace su trabajo acá, ¿no? Usted es un llantero que hace trabajo y siempre las unidades se ponen, pero no está todo el día ocupado la calle. No está todo el día, no está todo el día. Por ejemplo, ahorita, imagínense, todo el día, todos los días están así, viene un carro, lo hago el carro y se va. Pero, sin embargo, los señores se han acostumbrado a molestarme a mí, me han acostumbrado a molestarme a mí. Se vienen, me molestan y ¿cómo, señor periodista? Señor Agapito, ¿cuál sería usted su pedido que le haría a usted a la autoridad Edil para ver este tema? Ya que eso es un tema que es su trabajo y la calle está ocupada cuando hay los vehículos, después no. Mire, señor, señor periodista, mire, en todo sitio, no acá nomás, a nivel nacional, todos los trabajos que se hacen de enseñante se hacen en la calle. Pero ningún, ninguna, yo he trabajado en Trujillo, he trabajado por la esperanza, he trabajado por el milagro, pero ninguna persona siquiera molesta, ni un vecino siquiera molesta, dice, no, esto está malo, está así, nada. Pero, sin embargo, acá, la única persona que acá, este serenazgo, como le puedo decir, se ha temblado de mí, se ha temblado de mí, porque él viene justamente a mí no me va a fregar, a mí no me va a fregar, porque todo el trabajo, como le digo, acá es en la calle, de mi trabajo mío. Lo que ha encendido su molestia es que, además del hostigamiento habitual por parte del serenazgo, un efectivo policial que acompaña a estos patrullajes lo amenazó con golpearlo. Reyes espera que las autoridades tomen conciencia de la situación y reconozcan la importancia de su trabajo. Permitiéndole continuar con su actividad sin ser intimidado o amenazado.